Gana con la Copa Mundialista BetPlay, está cargada de premios, apuesta ya en betplay.com.co desde 10 mil pesos y podrá ser un ganador. Autoriza con juegos. Llegaron los octavos de final de la Copa del Mundo y esto se va poniendo bueno. Y hoy apuesto por la llave número uno entre Francia y Argentina. Estas elecciones se han enfrentado en varias ocasiones, pero en estas instancias mundialistas esta sería la tercera ocasión del encuentro entre galos y gauchos. Pero esta vez la historia se inclina más hacia el lado de Argentina. La albiceleste ha ganado en dos ocasiones. Y esta vez yo apuesto por Messi y su equipo, porque a pesar de que ha sufrido bastante en esta Copa del Mundo, van a demostrar por qué son bicampeones mundiales. ¿Y tú por quién apuestas? Cuéntame en los comentarios y nos vemos en las redes sociales con el numeral yo apuesto por...